Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío, ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío, ahora me voy. Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío, ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío. Me voy, pero le dejo este mambo para que sigan gozando con tu juguito, que sigan andando. Con tu juguito ¿Quién podrá detenerme? Alguien que me detenga, alguien que me detenga. Me voy, pero vuelvo, vuelvo, vuelvo. Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío. Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío. Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío. Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién podrá detenerme? ¡De sus juguitos! ¿Quién podrá detenerme? ¡De sus juguitos! ¡Y de sus juguitos! ¡Ole dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío ! ¡Para ver, vamos! ¡De sus juguitos! ¡Argando, Ángel! ¡Argando! Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío Ahora me voy, lo dejo encendido, yo vengo en diciembre a buscar lo mío Con tu cuquito One, two, three, four, no es mal diciembre ¿Sos compañeros? Cuéntame, cuéntame ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!